Indudablemente que la cuenta pendiente sigue siendo la generación de fútbol. Tal vez los jugadores que deberían generar fútbol no están en su mejor momento. Entonces optamos por aquellos que nos dan vértigo, que nos dan profundidad y que nos dan vocación ofensiva. Si usted hace un análisis, nosotros defendemos, jugamos poco con la pelota, pero somos un equipo profundo. Y defendemos pensando en el arco rival. Graziani, Luque en divisiones inferiores han sido Luque delantero neto, Graziani medio delantero. Y jugamos con Ramírez y Cruchet, casi un 4-2-4. Y defendemos, de verdad, defendemos atrás. Pero siempre pensando en el arco rival. Muchos equipos en otras épocas o en las actuales tienen la pelota sin pensar en el arco rival. Nosotros defendemos pensando en el arco rival. Creo que ese es un gran mérito. Y si ustedes ven cómo termina el equipo en cancha, terminan Curucher, Ramírez, Chucarro y Mugni. Nunca resignamos la intención de ganar el partido. Más allá que por momentos Vélez nos superó. Y seguimos en el déficit de generación de juegos, pero también es debido a los jugadores que pongo en campo, que son más verticales. Nosotros después del partido con Tigre teníamos un promedio de más de dos goles por partido. Y en este último partido conseguimos que nos hagan uno. Creo que es muy meritorio de parte de los jugadores. El desgaste lo hacen los de arriba porque los recorridos son muy largos. Y en relación a mi condición de director técnico sigo opinando lo mismo. Hasta que no tenga la posibilidad de poder armar un equipo junto a una dirigencia y hacer una pretemporada, es difícil ver qué es lo que puedo hacer como técnico o cómo mi equipo pretende jugar. Estamos haciendo a través de las individualidades, de los momentos de cada uno, armando el mejor equipo posible. Gracias a Dios muchos jugadores se han puesto bien, están bien, están peleando y cada uno que entra en el banco lo está haciendo muy bien. Muy orgullosos de ellos porque hacen un sacrificio muy grande, hicieron un sacrificio muy grande para revertir la situación. Pero sigo teniendo la misma opinión de que algún día voy a ser técnico de primera división. Pablo, ¿te preocupó el arranque del equipo? Te pregunto por qué esa faceta de un equipo desconcentrado no se había visto en tus dos primeros partidos como entrenador. Es como que parecía el colón viejo, el colón anterior, ese que por ahí arrancaba desorientado, regalando el primer tiempo, regalando los primeros minutos. Además, ese arranque condicionó el resto del partido porque ustedes se vieron obligados a arriesgar muchísimo más, ¿no? Sí, mirá, yo no creo que haya sido desconcentración. Son hechos circunstanciales porque en definitiva, no sé si iban 40 segundos, un minuto y medio, no creo que haya sido desconcentración, simplemente circunstancial. No sé si fue penal o no, creo que sí, fue una jugada por ahí un tanto burda, llegó a destiempo, pero no, no, no creo que haya sido desconcentración. Un equipo que estaba metido toda la semana porque sabe que en este momento, en esta circunstancia, no nos sobra nada. A pesar de que es un equipo jerarquizado con jugadores como Luka, que ha integrado el Sub-20, Gigliotti, que es el goleador del torneo, o sea, más allá de todo eso, estábamos atravesando un mal momento. Pero desconcentración no, creo que están concentrados al 100% todo el partido y lo demostramos en los 90 minutos, no revirtiendo un gol en contra que hoy por hoy es difícil dar vuelta un resultado en el fútbol argentino.